Y seguimos con más de TVS en la mañana en este segmento Una Nana para Padres. Continuamos hoy conmemorando la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Por ello tenemos un panel de lujo precisamente para abordar los mitos y realidades de la lactancia materna. Así que desde ya usted puede activarse a través de las redes sociales, nuestra cuenta en Twitter, arroba TVS en la banana y por supuesto mi cuenta personal, arroba Nana Sambra. Bueno, tenemos acá por supuesto a nuestra invitada quien también en el día de ayer nos estuvo acompañando la licenciada Alexandra Páez quien es directora de comunicaciones y nutricionista también del Instituto Nacional de Nutrición. También nos acompaña por acá una compañera, colega, quien recientemente bueno se estrenó como mamá, Anabel Estrada que es locutora, ancla del noticiero en BTB. Y bueno por supuesto Marlinda y Carolina que somos mamá y estamos aquí compartiendo este importante tema. Ay Dios mío, vamos a ver, vamos a tener que pedir permiso para hablar y hacer preguntas porque hay tantas cosas de las que se puede hablar con respecto a la maternidad, a la lactancia, a tu experiencia como personalmente dando pecho pues aquí en la empresa en BTB. Bueno pero vamos a comenzar por parte, vamos a ir primero con Alexandra Páez. Alexandra, mitos y verdades con respecto a la lactancia, cuéntanos. Bueno, muchas gracias a todas y a todos. Los mitos principales o la causa, lo que causan esos mitos es que la lactancia se interrumpa, que es lo que nosotros no queremos que suceda. Entonces, ¿cuál mito fundamental hace que por desconocimiento se corte la lactancia? Bueno, esos padres preocupados que van a la consulta del pediatra y el pediatra les dice que el nene no está subiendo de peso. Bueno, pero ¿cómo no va a estar subiendo de peso si yo estoy dando lactancia exclusiva? Allí el problema no es, como lo comentamos en el programa de ayer, el problema no es la calidad de la leche materna, porque la leche materna se adecua a la edad de nuestro niño. Allí el problema es el método que estamos utilizando de lactancia. Recordemos como hablamos ayer que no son 10 minutos y 10 minutos o no son 15 minutos y 15 minutos, sino que debemos esperar que toda la leche que está dentro de un pecho se vacíe. Y que sea el mismo bebé. Que sea el mismo bebé. Puede suceder que el bebé, antes de que se vacíe el pecho, quiera dejar. ¿Y cómo saber que el pecho ya se vació? Él va a succionar y la mujer siente que no sale más, o sea, se da cuenta que está vacía y pasa al otro pecho, ¿ok? Ellos seguirán o no seguirán. Recordemos también que es a libre demanda, para finalizar la pregunta, una de las mayores razones también es que creemos o queremos creer que nuestros bebés tienen un reloj como el de nosotros. Eso no es así. La lactancia materna es a libre demanda. Por lo tanto, pasará que ellos quieran jugar con el pecho de la madre cuando estén comiendo, que lo suelten, que lo vuelvan a agarrar, que coman un poquito, quieran comer más adelante. Mucha paciencia. Mucha paciencia. No es algo fácil, por eso invitamos al padre, a la familia, inclusive a la comunidad, a alentar a esa madre y a apoyarla con todos sus demás roles como madre, como mujer y como actora de la sociedad que va a tener, a que le apoyen y le den toda la ayuda que merece y que necesita. Carolina. Una pregunta. En el caso de cuando sabemos ya que el bebé está amamantándose de un lado y se queda dormido, ¿cómo hacemos nosotras para evitar la mastitis, que es muy importante, y vaciarnos el otro peso, para evitar el tema de la mastitis? Lo digo, a mí me pasó y fue terrible. Claro, allí, ¿qué es lo más importante? Primero que tengamos mucho cuidado con la higiene de nuestros senos, ¿ok? Y que en el caso de que el bebé se quede dormido o que empiece a jugar y deje de hacer la lactancia, podemos extraernos esa leche. Ayer trajimos unos frasquitos, lástima que hoy no los pudimos traer, donde nosotros, ¿qué hacemos? Recomendamos que se esterilicen esos frascos, preferiblemente de vidrio, ¿ok? Y allí podemos, de alguna manera, colocar la leche que queda en el seno para que no pase eso de la mastitis. La podemos refrigerar. Recordemos que la leche, después de extraída, dura tres horas para que se le pueda dar a temperatura ambiente, de dos a tres días en la nevera y hasta seis meses congelada. He escuchado, Alexandra, que también ocurre mucho con las madres que comentan bastante, es que no tengo pezón, es que no tengo pezón, ¿no? No hay manera de que el bebé chuve porque no está quizás en la posición que debería ser para que pueda succionar. ¿Eso es cierto? ¿Puede una mujer sin pezón amamantar? Sí, por supuesto. Todas podemos amamantar. O con el pezón invertido, que también es algo que se ve mucho más. Lo que sucede, todos podemos amamantar. Allí la clave es la postura y la abertura de la boca del bebé. Inclusive para el tema de la mastitis es buena también esta recomendación que les voy a dar, que es, normalmente las personas creen que el proceso de succión es en la puntica del pezón de la madre. Es lo desagradable y a veces tiende a ser frustrante para uno como madre. Pero no es así. Si nosotros como madres con la cabeza le damos con la mano muy suave al niño para arrimarlo hacia nuestro pecho, él abre un poco más la boca y sea con el pezón pequeño, sea pezón invertido, sea una madre sin pezón que tiene completamente plano el seno, la oriola, él igualito va a succionar. ¿Por qué? Porque lo que tienen que hacer es como una bomba que va a oprimir esos conductos. ¿Dónde está la leche? El pezón es solamente la abertura de la salida. ¿Ok? Entonces sí, el tamaño, la forma, eso. Capaz puede sentir la madre, que es más incómodo, porque tenemos en nuestro imaginario la forma como los bebés succionan normalmente. ¿Verdad? Porque lo vemos en algunos micros de televisión, porque lo vemos con nuestras compañeras, pero ellos adaptan su mandíbula o la posición de la mandíbula, mejor dicho, para poder hacer la succión de forma efectiva. Fíjate que a través de las redes sociales ya la gente se ha activado con el tema, de verdad que es bastante llamativo. Tenemos por acá lo siguiente, arroba Gaby PDB Vargas. Buen día, buen almuerzo. ¿Las madres pueden solicitar un lugar para amamantar en sus trabajos? Gracias. Esto es muy, muy importante. La ley del trabajo indica que un espacio de trabajo con más de 20 trabajadores debe tener una guardería o si no, debe financiar a las madres el gasto de esa guardería. ¿Qué nosotros sugerimos? Es mucho más económico, rentable para esos patronos, bien sea de la empresa privada o de la administración pública, fomentar la creación de salas maternales. ¿Estas salas qué van a tener? Bueno, dos auxiliares que puedan atender a los bebés y un espacio adecuado para los bebés donde la mamá pueda, los puedan cuidar y ellas pueden asistir a amamantar a su bebé libremente. Inclusive dejarle, extraerse la leche y dejarle allí su frasquito que dure esas tres horas que pueden... Rápidamente para contestar esta pregunta también que nos llega a través de las redes sociales. Actualmente, ¿cuáles son nuestros derechos laborales como madres según la legislación venezolana? Fíjate, permíteme, hay muchísimos artículos, nuestra ley es sumamente protectora. Desde la Constitución Nacional que protege no solo la maternidad, sino la paternidad, en adelante tenemos la Ley del Trabajo, en la que tenemos artículos que protegen desde el momento que nosotros estamos embarazadas, tenemos inamovilidad laboral, no nos pueden sacar de los trabajos porque estemos o en estado o con un bebé pequeño o amamantando. Eso es muy importante, tenemos un permiso, las madres y mujeres, cuando estamos en lactancia, es decir, después que nos reincorporamos del periodo postnatal, de media hora en la mañana y media hora en la tarde, es decir, una hora al día para amamantar, si en el lugar hay sala maternal. Si la mujer se tiene que dirigir hasta su casa, es una hora y media en la mañana y una hora y media en la tarde. Bueno, pero qué importante, Alexandra, que estás tocando ese tema porque tenemos en este momento una mamá que está atravesando por ese momento, que está amamantando y que afortunadamente cuenta con BTV, con el canal, con este canal, que además tiene un lugar para eso. Entonces, cuéntame tu experiencia, Ana. Mira, ha sido un apoyo importante, el tema de la lactancia, la vinculación que uno tiene con los niños y con los bebés que están chiquiticos, es importante. Y desde mi experiencia, sí he tenido ese espacio, gracias a Dios, el horario me ha permitido al menos darle esa lactancia exclusiva prácticamente al bebé antes de comenzar el trabajo y una vez terminando también el trabajo. Entonces, hace falta en esto bien importante la planificación. Planificación y tener paciencia, como lo mencionaba Nana, porque es un tema que no solamente vincula a la madre y al bebé ya, sino que cuando te incorporas al trabajo es el entorno laboral, la familia. Entonces, en eso tenemos que trabajar siempre juntos. De verdad que ha sido una experiencia bien importante dentro del trabajo. Y invito también a todo lo que tiene que ver a la empresa, a la privada, a la pública, a sumar como siempre esfuerzo y salir también o romper con ese esquema de que la lactancia tiene que ser un tema nada más de la madre, el hijo y la familia. No, los tienen que vincular y bueno, seguir trabajando porque se siga creciendo, además fomentando la lactancia exclusiva, que es lo más importante, la vacuna ideal para los bebés. Es verdad, así es. Bueno, ya nosotros estamos prácticamente por finalizar, de verdad que las redes sociales se desbordaron con el tema. Ya unas palabras finales brevemente para esos consejos, para esas madres que están atravesando precisamente ese proceso de transición, de reincorporarse nuevamente a sus trabajos. Y para las que no se atreven a amamantar, tú que estás viviendo esa experiencia tan bonita, ese contacto con el niño, dale un consejo a aquellas personas, aquellas madres que no se atreven a recibir ese contacto tan hermoso. Bueno, primero quitarnos de la mente, como dice esa fachada, de que tu cuerpo va a cambiar, porque siempre es un tema que tiene que ver con la parte física, ¿no? Tenemos que centrarnos como madres a que vamos a dar y garantizar salud y sobre todo alimento a un chiquitico, al más pequeño de la casa, ¿verdad? Y como siempre, la recomendación, paciencia, organización, y eso nos va a permitir garantizar la alimentación y por supuesto mejorar físicamente las madres, porque una vez que estamos amamantando, físicamente mejora nuestro cuerpo. Evitamos el cáncer de mama también. Así es. Bueno, tenemos un video, ¿verdad, Mariana? Así es, bueno, nosotros agradecemos de verdad la presencia de la directora de comunicación del Instituto Nacional de Nutrición. Gracias, Alexandra. Tenemos una serie de actividades, pueden meterse en la página www.dl.in.n. de manera que puedan verificar todas las actividades que se tienen en el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, que es en la Plaza del Venezolano, para que todas y todas puedan asistir. Así es, bueno, vamos a ver el siguiente material que nos tiene preparado nuestro equipo de producción para despedir este segmento.